Bueno señores, ¿cómo están? Aquí estamos jugando a Roblox, los superhéroes, dándole golpes como de one push, puñetazo, así, y se hace un gollo, me dieron durísimo, anda al día año, puñetazo sensual, boom, aquí ve como este juego, ya Roblox tiene muchos juegos por dentro, siempre viven actualizando y metiendo juegos, este es uno de los que la gente más usa, como ven ahí, yo tengo un trillón de poder, un trillón punto once de poder, mi golpe en el nivel 10, que es el mundo 10, lo que hace son unas cuevitas, como ustedes ven ahí, es así, mientras más yo subo, más poder voy obteniendo, mientras más golpes lo de la pared y tomando las esferas de poder, entonces, como ustedes ven, yo hago, nada más solamente este huequito, aquí en este nivel, me viene el chupidito, pero si yo me voy a nivel 9, como yo rebase eso, vamos a comparar ese hueco con ese, que yo hago con ese poder que tengo ahora, si yo me pongo aquí, me pegó bien, verdad, vamos a dejar un poquito la cámara, vamos a ver que clase de hueco hace, miren el hueco que es mucho más grande, y más profundo, bien de bien, eso es que yo, me han subido los poderes, entonces, si yo lo, si vamos al 9, al 8, perdón, vamos a comparar el hoyo del 8, a ver como están los poderes míos, ya, porque cuando yo estaba en estos niveles, yo lo que hacía huequito chiquito, pero ahora ya no podré, me han subido más, entonces, yo agarro así, me pego aquí, y le tiro un puñetazo, y ya, como ustedes ven ahí, miren, el hueco más grande, más profundo, lo ven, lo ven, bueno, vamos a bajar al 7, a ver, que se hace, la verdad, está pasando dificil, dale, ok, ya llegué aquí, 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 si vamos aquí, le pego bien de aquí, y le doy un puñetazo, miren, cada vez más grande lo hago, ¿por qué? porque yo tengo un nivel más bajito, donde yo antes, estaba en este nivel, ya mis poderes son más grandes, y por eso hago esa clase de hoyos, hago unas cuevas grandísimas, ya ustedes ven ahí, entonces, si yo voy al 6, yo me supongo que todavía es más grande, entonces, vamos a hacer más comparaciones, a ver, si ya, esos niveles bajitos, yo puedo ya, casi hacer un, un hoyo completo, hasta el fondo, que todavía creo que lo dudo, que llegue a las paredes, de un solo trompón, en los niveles bajitos, no creo que me falta más poder, entonces, vamos a dar aquí, a ver, a ver, el hoyo más grande, y más profundo, ahí lo están viendo, si bajamos al 5, vamos a comparar con la del 5, a ver que hueco hace ahora, con ese poder que yo tengo, saben que hay personas, que tienen unos poderes, grandísimos delante de mí, son mucho más, antiguos, que yo jugando a eso, porque yo soy prácticamente nuevo, pero mucho poder tengo, en poco día, en, en dos días, un día, dos días, mucho poder tengo, ahí tienen el hueco, para el nivel 5, con el poder de, un trillón, el puñetazo, de un trillón, de poder, ahí ya ustedes ven, mire ese hueco, más grande, más profundo, bien, entonces si nos vamos, al 4, vamos a ver que el obvio, tiene que llegar lejos aquí, con el 4, nuestros poderes, bueno, para que cague bien, como que, le falta cosas que, le cague, si nos pegamos bien aquí, y yo le doy un puñetazo, y yo le doy un puñetazo, se puso profundo, no sé qué pasó, pero, parece que todavía no había cargado bien, miren, miren el poder mío, cuando yo disparo, como se pone, llega lejos, vamos a darle aquí, que como ya cargó, ovelo ahora, miren lo hay, miren que hueco señores, si ustedes se dan cuenta, llega casi al techo, miren, casi la bubo yo al techo, y arriba, casi lo elimino, bueno, vamos al 3, vamos al 3, vamos a ver que sucede aquí, vamos a darle, vamos a dar un buen hueco, a este bien, una cueva bien grande ya, ya como, miren como voy con la rapidez, brinco alto, y todo eso, entonces vamos a pegarlo, vamos a dejarlo, vamos a levantar encima la cámara, y entonces vamos a darle el golpe aquí, miren que hueco, un hoyo en el techo, miren, fue un hoyo, de 16, miren, 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 casi, le dimi un pedazo de arriba, y le hice un hoyo, ahí te deben ya, que la cosa, anda grande, aquí, miren, 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 esto lo lleva, lo de barato, en 3 segundos, todo esto, entonces aparece, lo de barato, en 3 segundos, si yo le doy, golpe por todo lado, miren eso, un hoyo allá, mirenlo ahí, miren que hoyo, bien, si vamos al 2, vamos a ver, que le hacemos al 2, vamos a esperar que cargue bien, se ponga toda la pared, bien cargada, que todavía está como, como lento, no sé si es el internet, o es mi celular, pero vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, me recetearon para acá, ok, vamos a darle aquí, miren ese hoyo, miren, 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 que era grande, miren, miren las orillas, miren, miren un pedazo, miren, miren, miren que hoyo, miren, 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 y si yo le hago otro, vamos para atrás, tal vez llegue allá, al fondo de la pared, miren, miren, como llego allá, miren, al fondo de la pared, miren, me estoy diciendo, que si quiero cruzar el otro, pero miren, que huecos, dos puñetas, para llegar al fondo, entonces, vamos al uno, vamos a ver, que estoy haciendo aquí, en el uno, push here, vamos a ver, miren, yo me taparé, talita, ya para darle, vamos a ver, se le da un puñetazo, miren, miren, que hueco, miren, ya la parte de arriba, ya como ven, se le eliminó completa, ay, mi madre, pero no llegó a la pared, de un solo, por eso, sí que fue un boquete, fue un kamehaka, de ahí parece, miren, que hueco, miren, miren, ahí al fondo, mucho más grande, que el otro, miren, ustedes saben, esto es lo desbarato, yo en dos segundos, todo esto por aquí, miren, 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 miren como ya es desbarato, yo esto, los míos, voy a seguir de niveles, tal vez haga otro video, pero tal vez lo tenga ya, por cinco trillones, ya ustedes saben, miren como se me desgranó, a mí ahí, me golpeó, ese es que son gente, tienen niveles, mucho más fuertes, que lo toca, nada nítido, paso en buena,